Seguimos con Genio y figura de la guitarra peruana El Oscar del criollismo Seguimos, seguimos con el Oscar del criollismo Esta tarde, esta tarde de sábado Que ya se empieza a calentar con la presencia Aquí de los nuevos embajadores criollos Ajá, eso sí que es cierto Aquí están ellos y van a interpretarnos un tema, ¿no? Así, vamos a ver la característica precisamente De los embajadores criollos Vamos a ver ¡Viva lo peruano! ¡Viva sus canciones! ¡Viva el Perú! 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 El Sol con su radio de oro Al cielo se la llevó En el cielo En el cielo hay una estrella Una estrella muy hermosa En la tierra deja seres que no cesan de llorar En la sala del misterio ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! La aurora parecía salpicada de tristeza El Sol con su radio de oro Al cielo se la llevó En el cielo hay una estrella Una estrella muy hermosa Que en la tierra deja seres que no cesan de él Llorar Llorar Muy bien, muchachos, muy bien Alejandro Velázquez, primera guitarra, director del grupo Y también perteneció, conoció a Rómulo Varías En primer lugar, querido Alejandro, la bienvenida De que estés acá en el Oscar del Climismo otra vez En segundo lugar, te queríamos hacer una pregunta ¿Qué te produce o qué recuerdos importantes tienes de Rómulo? Bueno, primero quiero saludar a don Oscar Avilés El centro de este lindo programa También he escuchado Y agradecer esta invitación Bueno, con Rómulo Varías tuve una buena amistad Una larga amistad se puede decir Porque el hombre era bien curioso Bien amigo Muy amigo Bien amigo De todo Y yo creo que esos lazos nos unieron Y pues tenemos muchas anécdotas con él Viajes Actuaciones en diferentes lugares Claro, del saco de boxeo que tenían en Guiribaldi ¿Te acuerdas? Ahí en la cuadra 8 de Guiribaldi ¿Tú te acuerdas hasta de la cuadra? La cuadra 8 Además era sido concurrente del club Sí El club que tanto queremos, el Tipuani Sí, claro ¿Sabes? Arriba, en la parte de arriba En la parte de arriba, el altillo Tantas cosas importantes de Rómulo Pero definitivamente creo, y sin temor de equivocarme Que Rómulo es el ídolo del pueblo No podemos decir fue El único ídolo del pueblo Es el ídolo del pueblo Completamente popular Completamente accesible Completamente Y también una parte, una leyenda que él tenía Su forma de vestir Creó una, primero se producía Vieno de oro Este, tenías, la vía de su correa era de oro Y el colgador de su guitarra era de oro Una serie de cosas, ¿no? En el tobillo también se ponía uno Claro Cuando tocaba con el pie, este, tiene una silla Y se le veía también una Sí Era todo un caso Y él me, bueno, en algún momento contó de que Él cuando en las giras a provincias Él en las giras a provincias Se despertaba y comenzaba a visitar las relojerías De las joyerías de esas, de pueblo Y compraba porque era muy barato Era muy barato Y traía todo eso Y se mandaba a hacer las alhajas, ¿no? Sí Es así Este, algún compositor preferido de Rómulo ¿Te acuerdas tú? Bueno, él ha tenido pues a lo, por ejemplo, el bar Lucienit El bar Alma Corazón y Vida Alma Corazón, sí, creo que fueron sus más grandes éxitos Los más grandes éxitos, pues Yolanda ¿Cuánto tiempo lo acompañaste tú? Tres años, del 79 al 82 más o menos Después has seguido con el trío ¿Qué tiempo tienes ya como director del grupo? Yo tengo ya... Edad no, por favor Ya sabemos Tengo 11 años más o menos Y quiero agradecer a Indecopy Porque el 8 de julio nos ratificó el nombre Los Embajadores Criollos Y muchas gracias, pues, por protegernos Yo quisiera saber, Alejandro, y el público también quisiera saber ¿Cuáles son, o quiénes son, y los nombres de las personas que te acompañan ahora con esta nueva agrupación Los Embajadores Criollos? Bueno, primero tenemos en la primera voz a don Ángel Urbina Y en la segunda voz a mi amigo Tobar Ciro Tobar Ciro Tobar Hernán Tobar De los Tobar de los antiguos Dedícanos otra canción Claro, quiero hacer extensivo este saludo Quiero saludar a unas amistades Toronto, Canadá Sobre todo a la amiga Lucía Rodríguez Larraín A la señora Isabel Cárdenas Que está promoviendo, pues, el segundo festival criollo peruano en Toronto Y también quiero saludar a mi esposa, la señora Diana Buenas, un aplauso Bravo, bravo, bravo Esta noche es Noche Bosna, Alejandro Noche, buena Me parece mucho saludo, ¿eh, no? Me parece mucho saludo Que feliz pasaje Déjalos A nadie le hago daño con quererte Por eso es que te entrego mi cariño Si un día equivocaste tu camino Rectifícate a tiempo tus errores Si Dios el Juez Supremo nos perdona Porque la ley que rena te condena Aquel que no ha pecado no es humano Aquel que no ha querido no ha vivido Déjalos Aunque todos te censuren yo te quiero Déjalos 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 Que critiquen y murmuren No me importa Mírame cara a cara y sin temores Que el amor de mis amores Siempre fuiste y serás tú Mírame cara a cara y sin temores Que el amor de mis amores Siempre fuiste y serás tú ¡Qué bonito! Muy bien, muy bien Pásate ahí Por eso es que te entrego mi cariño Si un día equivocaste tu camino Rectificaste a tiempo tus errores Si Dios el Juez Supremo nos perdona Porque la ley terrena te condena Aquel que no ha pecado no es humano Aquel que no ha querido no ha vivido Déjalos Aunque todos te censuren yo te quiero Déjalos Que critiquen y murmuren no me importa Mírame cara a cara y sin temores Que el amor de mis amores Siempre fuiste y serás tú Mírame cara a cara y sin temores Que el amor de mis amores Siempre fuiste Y serás tú El aplauso que suena muy fuerte para los embajadores criollos Vamos a pasar un CD ¿Qué tema es Omar? Bueno, vamos a seguir escuchando a los embajadores criollos Cuando le graban a la gran Chabuca Aranda La Flor de la Canela ¡Ajá! ¡Ajá! Déjame que te cuente Alimeño Déjame que te diga la gloria Del sueño que evoca la memoria Del viejo puente del río y la alameda Camines en el pilo y rosas en la cara de irón A irosa caminaba la flor La flor de la canela Derramaba lisura y a sus pasos dejaba Aroma de mis dudas en el pecho llevaba Del puente de la alameda menudo Que la lleva por la vereda Que se estremece al ritmo de sus caderas Recogía la rira de la pinta del río Al viento le lanzaba el puente a la alameda Déjame que te cuente Alimeño Aleja que te diga moreno mis pensamientos A ver si así despiertas el sueño El sueño que te tiene moreno tus pensamientos Aspirar de la alameda menudo Aspirar de la alisura Quedarán los de canela Atornada con camines Matrizando su enoscura Al sombras De nuevo el puente Y en la alameda El río acompasará Sus pasos por la vereda Camines en el pilo y rú Y rújate en la cara que yo Ayer se caminaba la flor La flor de la canela Derramaba lisura Y a sus pasos dejaba Arronada y lisura Sin el pecho llevaba De puente a la alameda Menudo a quien la lleva Por la vereda que se estremece Al ritmo de sus caderas Recogía la rira de la pinta del río Al viento le lanzaba Del puente a la alameda Estábamos hablando acá Este Con Alejandro Y con los embajadores criollos Omar y con el maestro Avilés Acerca de la temática Que siempre Generalmente tuvo Rómulo Varías No generalmente Me dice Este Omar que también ha estudiado El caso Porque tiene otros temas De Senefina Quinteros Pero generalmente Este Rómulo Varías fue El El estandarte Digamos El reproche a la mujer Del llanto De la tradición Este Y nada Y válido El pueblo El pueblo es el que pide Incluso me dicen Había un Vargas que fue muy criticado Y que le corresponde a él Y que en su época fue criticado Y todavía es criticado Porque En cierta forma Trata mal a la mujer Pero es el que más me pide Te piden Es el que más pide Y son las mujeres Las que piden Las mujeres son las que piden Y que otros temas Les pide el público En sus presentaciones Todos Virila Yolanda Caballito Blanco La Rosa del Pantano También mira este tema Tenías que pagar Tenías que pagar El inculpado Claro Luego están los temas De Pasache También De Éjalos Claro Y usted Don Alejandro ¿Cuál es su tema preferido? Así de todo El repertorio que usted ha podido escuchar ¿Cuál es el que más le gusta a usted? A mí el que más me gusta Es Alma, Corazón y Vida Alma, Corazón y Vida Así es Uno de los preferidos Que me recuerdo yo Desde pequeño Desde que tenía 3, 4 años Fue Caballito Blanco Que me marcó Por una Una circunstancia familiar Y que Bueno Fueron uno de los primeros temas Que aprendí Gracias a mi padre Que también ha sido Cantante Y Caballito Blanco Fue el que me marcó ¿Y a usted? ¿A usted cuál fue el tema Que más le marcó? De todos los que he escuchado Yo creo Este Uno de los que más me gusta Es de repente El Pirata Que aunque no lo hicieron Los embajadores Pero con la voz De Rombolo Marillas Se hizo muy compadre No Y ya Cuando se graba Y el maestro Lo debe saber El maestro Escaraville Cuando se graba El Pirata Fernando Loli Con Rombolo Marillas Ya Ya El Pirata Lo cantaba Rombolo Marillas Con los embajadores Que hoy hacía años Pero estuvo más pegada Con los dos compadres Pero los compadres Los dos compadres ¿Tú tienes algo que decirnos? Así es O ante todo Quiero saludar al público De este prestigioso En mi coro Radio Nacional Para todos los radioescuchos Buenas tardes Nosotros con mucho cariño Los embajadores criollos Estamos para Para alegrarles Pues La tarde Esta tarde sabatina En la hora del almuerzo En la hora del bituto Y aprovechar Para saludar También al maestro Oscar Avilés Y agradecerles Por esa oportunidad Que nos brinda Para seguir pues adelante Con este trecho De la música criolla Que quiero saludar También Aprovechar Para enviar un saludo Muy cordial A toda la familia De El Norte El Norte Grande Chimbote Trujillo Chiclayo Para la familia Urbina Pueyes Para todos mis primos Familiares Y también para mi familia Que se encuentra aquí Escuchándome Todos están ahorita Sintonizando Radio Nacional Para mi esposa Y mis hermanos Que se encuentran acá en Lima Hay algo importante Que yo quería preguntarte Tú en el trío Tienes el papel Aparte de las introducciones Del conjunto Tienes el papel Protagónico En sí Por la voz de Romulo Garilla Así es Es un techo muy alto O sea Tú haces las cosas Este Pero ¿Cómo sientes ese papel? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo? Porque es un papel Tú te tienes que meter En el personaje ¿No es cierto? ¿Cómo llevas eso? Bueno Sinceramente Es una responsabilidad Muy grande Tener el El privilegio Podría decirlo así De tenerla A cargo La primera voz Para mí Llevar esta responsabilidad Ha sido pues Un reto ¿No? Y gracias a la oportunidad Que Que me da acá El maestro Alejandro Velázquez El director Pues de los embajadores Que estoy pues Tratando de De llegar ¿No? A ese A ese nivel ¿No? Que se puede llegar Romulo Varías Que es el gran maestro Esperando pues Que Que día a día Que cada presentación Que uno tenga Con los embajadores Sea del agrado ¿No? Del agrado De todo el público De todos los peruanos Más que todo Y por qué no decirlo De los amigos Y patriotas Que se encuentran Fuera En nuestro Perú El trío De los embajadores Viaja mucho Va a estar en Ecuador Bueno vamos a dar Sus teléfonos Y los sitios Donde se presentan Pero regalamos Otra canción Alejandro A ver ¿Qué viene? Con todo cariño Le vamos a dedicar El vals Decepción Luz de amanecer Que acarició Todo mi ser Destello de sol Blanca ilusión De mi querer Tú dejaste en mí La sensación De una visión Bella y fugaz Él Con su fulgor Iluminó Mi sueño de amor En la noche De mi soledad Mi alma Se va atrás De ti Y en su loco Frenesí Te va buscando Pago solo Por la inmensidad Sin esperanza Fue Sé muy bien Que nunca más Te encontraré Cruzo el cielo Cruzo el verde mar Ellos vieron Mi dolor Y en mi angustia Sin rencor Siempre te nombro Tu recuerdo Será mi obsesión Y mientras viva Solo por ti Palpitará Mi corazón Muévano el amor Que te ofreció Que te ofreció Mi corazón No quisiste ver La intensidad De mi querer De mi imaginación Fuiste la luz Fuiste la fe Fuiste la luz De mi amor Lejos de ti Lejos de ti Mi inspiración Te evoca otra vez En la noche De mi soledad Mi alma Se va atrás De ti Y en su loco Frenesí Te va buscando Vago Vago solo Por la inmensidad Sin esperanza Fuese muy bien Que nunca más Te encontraré Cruzo el cielo Cruzo el verde mar Ellos vieron Mi dolor Y en mi angustia Y sin rencor Siempre te nombro Tu recuerdo Será mi obsesión Y mientras viva Solo por ti Palpitará Mi corazón Mi corazón Mi corazón Alejandro Por favor Da tus números Viajas a Ecuador Ustedes están viajando mucho ¿No? Sí Siempre estamos en Ecuador Gracias pues Al representante Que tenemos allá Y en la guerra Ya estamos en paz Bueno Para comunicarse con nosotros Pues tenemos los teléfonos 493-1789 493-1789 Celular 999-472285 Otra vez 999-472285 Puede visitar nuestra página web www.losembajadorescriollos.com También nos encuentran en Facebook Y también El agradecimiento Para los embajadores criollos Las palabras de despedida Por favor De cada uno de ellos Acá en el Oscar del Criollismo Bueno Muchas gracias Muchas gracias a la mesa de conducción A don Oscar Avilés Al Oscar del Criollismo Por la invitación Y esperamos Vernos pronto No De todas maneras nuevamente agradecer A ser reiterada El agradecimiento A esta prestigiosa radio Radio Nacional Y principalmente al maestro Oscar Avilés Por esta oportunidad Que nos Que nos da siempre Para estar presentes En el corazón De todos los peruanos Alejandrito Nuevamente Reiterar pues Mi agradecimiento Al maestro Al padre De la música criolla Don Oscar Avilés El Oscar del Criollismo Un aplauso Para don Oscar Avilés Y muchas gracias Tenemos que también Este Manifestar lo siguiente A Alejandro Velázquez Y a todos A los embajadores criollos Que es importante Que haya atrios como ustedes Que conserven Hagan recordar Con la calidad Que lo hacen Porque hay que tener calidad Para poder imitar No imitar Seguir la línea A los embajadores Este Les agradecemos eso Porque en la voz de ustedes En las guitarras Nos hacen recordar A un trío legendario De la música criolla Que hizo mucho Por Por la difusión De la canción popular ¿Con qué nos despedimos? Este El Valt El Pirata Yo no quiero una tumba Ni una cruz Ni corona Ni tampoco una lágrima Me aburre oír Y llorar Ni tampoco me recen Solo pido una cosa Para el día En que muera Que me arrojen al mar Los coros de los barcos Me alumbrarán Cual sirio Las puyas Cual campana Se pondrán A doblar Y en la penumbre Vaga De mi capilla Ardiente He de sentir Salobre Todo el llanto Del mar Así como he vivido Al azar Al azar Quiero irme A otras playas Me he sido En la baja De la mar Quiero dejar Anclado Mi corazón Vacío En un lejano puerto Y muerto Y muerto Aún viajar En un En un lejano puerto Y muerto Aún viajar Perú El aplauso El aplauso Por los mejores Que hoy Regresamos Con el Oscar De turismo Después de mensajes Informativos Y comerciales Ya regresamos Con Genio y figura De la guitarra peruana El Oscar Del criollismo La radio nacional Es tu voz En la radio